El gobierno de Danilo Medina ha tenido siempre claro su objetivo de modernizar el servicio público y de hacerlo cada vez más eficiente, transparente, innovador y profesionalizado. Es por eso que hoy como Ministerio nos hemos propuesto ser un ejemplo de la nueva administración que está en marcha. Es de gran satisfacción para nosotros comunicarles hoy que nuestro Ministerio se ha convertido en el pionero en el país en materia de cultura laboral. Hemos recibido la certificación Best Places to Work, convirtiéndonos así en la primera institución pública del país y de todo el Caribe que cumple con estos estándares. Este ranking de los mejores lugares para trabajar mide toda una serie de parámetros de funcionamiento laboral y organizacional en una institución o empresa, señalando sus puntos fuertes y las oportunidades de mejora que tienen. Me alegra mucho que hayamos recibido esta certificación, porque significa que hemos pasado por los rigurosos criterios en que se miden las grandes empresas o instituciones en todo el mundo. y significa que hemos obtenido calificaciones que superan la barrera necesaria para ser certificado como uno de los mejores lugares para trabajar en la República Dominicana.